Ayer en la noche, hoy en la mañana, yo vi, no me lo contaron, yo lo vi. Siempre estoy pendiente del circuito progringo. Los leo y los respeto, pero entiendo que ustedes sirven a unos intereses y que le dan órdenes. Los respeto, vi el cable de la agencia EFE, no sé quién lo escribió. Y entonces decía, más o menos lo que dijo ayer el Consejo Nacional Electoral, lo reportaba. Y decía de un referéndum consultivo no vinculante, que aumenta las tensiones con Guyana. Una frase, frase hecha, frase escrita. ¿Quién la escribió? ¿Quién la mandó? ¿Quién la ordenó? Agencia AFP, Agencia EFE. Después vi un reportaje de la periodista de CNN en español, en Caracas. Y dijo exactamente la frase. La respeto, es una buena periodista. Hace buenos trabajos. De buen nivel. Osmari Hernández. La respeto, pero ella dijo la misma frase. Y le dije a Silita, lo vi como a las dos de la mañana, estaba en la casa viendo redes, curucuteando, pues. Un referéndum dio los datos, pues. Y dijo, un referéndum de carácter no vinculante, que agrava las tensiones con Guyana. Leí un artículo de Alonso Moleiro, el hijo de Moisés Moleiro, muy amigo del fiscal general y de Jorge Rodríguez. ¿Ah? Él creo que vive en Madrid. Y es como el encargado, Ernesto, es muy amigo tuyo también, Alonso Moleiro, periodista. Yo lo conocí cuando él cubría la Asamblea Nacional, te acuerdas, Silvia Alonso. Nos la llevábamos muy bien. Ahora, él es muy, muy recalcitrante de derecha. Su padre fue un hombre de izquierda. De una sola vía. Luchador, respetado, uno de los mejores oradores, después de Domingo Alberto Rangel, uno de los mejores oradores que se conoce en Venezuela, Moisés Moleiro. Quien lo conoció aquí, debe recordarlo. José Félix Rivas lo reconoció, lo reconoció, perdón, el ministro de Industria. Y él escribe y dice la misma frase en un artículo que hace para el periódico El País de España. Y entonces empiezan a reproducir la misma frase. Y yo hablé por teléfono con el doctor Jorge Rodríguez y le dije, ¿viste la frase que están lanzando? Que el referéndum consultivo no es vinculante. No es vinculante. No es vinculante. Y si el referéndum consultivo no es vinculante, ¿qué es? Y si la voz del pueblo y el voto del pueblo no es vinculante, ¿qué es? ¿Qué es? Y yo solamente les tengo que recordar algunos artículos de la Constitución que son muy importantes. artículo 5 La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ellos están sometidos. La soberanía es el poder constituyente. Es el poder del país. Es el poder que está por encima de todo y reside intransferiblemente en el pueblo. Y luego tenemos el artículo 70 que es extenso, pero yo lo voy a leer como lo leería un exquisito magistrado, doctor Escarra, con su permiso, con su permiso, doctora Gladys. El artículo 70 lo pueden buscar, que dice Son medios de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de soberanía. El referéndum Cuyas decisiones serán de carácter vinculante. Lo dice la Constitución. El referéndum Cuyas decisiones serán de carácter vinculante. Y luego viene el artículo 71 que es la base constitucional única, solo del 99 en adelante existe para convocar este referéndum consultivo el séptimo de nuestra historia referéndum único, inédito e histórico. Y dice Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referéndum consultivo por iniciativa del presidente con el Consejo de Ministros por acuerdo de la Asamblea Nacional aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes en este caso fue aprobado por unanimidad también un hecho inédito único porque el referéndum que convocamos en el 99 para en el 2000 para el tema sindical fue aprobado por mayoría calificada no fue por unanimidad porque la derecha se opuso a la democratización del movimiento sindical en su momento artículo 71 entonces esa matriz que surge ¿quién la escribe? ¿quién la manda? ¿quién tiene el poder? doctor Jorge Rodríguez usted que es experto en materia geopolítica ¿quién tiene el poder en el mundo para escribir? para intentar imponer una palabra una matriz de opinión para tratar de manchar y desmeritar la hazaña histórica que hizo el pueblo de Venezuela ayer en referéndum ¿quién? Guyana no creo con todo el respeto que tenemos por el pueblo de Guyana el poder lo tiene quien tiene el billete la ExxonMobil y el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica que se pretenden por la vía de redes sociales de los medios de comunicación y de los opinadores a su servicio tratar de manchar una proeza bella brillante como fue el referéndum consultivo de ayer domingo 3 de diciembre